¡Muy buenas chavales! Es Cremelo y estamos en RainbowSage ¡Estoy reventado! Ahora os comentaré por qué, ¿vale? Como veis tenemos un nuevo élite, obviamente no va a ser el de montaña y de castle Sino que va a ser de un personaje medio nuevo ¿Quién es? Pues como lo estáis viendo de fondo, el gran, de gran entre comillas la verdad Mozi, porque de gran no diría nada la verdad, pero bueno, aquí lo tenemos Ahora veremos como es el élite en cuestión, pero bueno, es un bombero La verdad, es así, ¿ves? Es un élite de bombero Está bastante guapo tanto el tema de guardar el hacha, que por cierto el hacha está medio viva La verdad, se mueve un poquito por aquí Está bastante guay, tengo que decir que no he visto la animación, ¿vale? No me quería hacer spoiler, ya se filtró hace cosa de un par de semanas, meses Pero bueno, como de costumbre, ¿vale? Mira que guapo tú ahí, cocodrilos, o sea, dientes de cocodrilos Vamos a ver, la verdad Así que vamos a comprar esto por aquí, son 1.800 créditos Confirmamos compra y desde ya que le haría un buen retito de 40.000 Sí, 40.000, sí, hostias, me voy a dar 4.000 likes, gente Después de esos 4.000 likes Gente, a ver, es que estoy reventado, no me he caído Tengo una panera encima que no me la creo ni yo He andado hoy 11 kilómetros, tú acostumbrado a no dar literalmente Ni 2.000 pasos, que lo estaba mirando Ni 2.000 pasos, suelo dar en una semana Y en un solo día me he hecho 19.000 pasos Vale, vamos a poner el camuflaje en este arma Y es este, sí Uy, guapo, mira Ay, pero este no es el que tenemos antes Que también de cocodrilos Ah, era como este, ¿no? Es muy del estilo A ver el arma Ah, pues está guay, gente Mola Así como las escamas de cocodrilos De cocodrilos Mola, 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 mola Qué guapo Ay, ese me suena Esto lo he visto yo en las puertas, ¿no? No sé muy bien qué es eso No sé, igual es para meter el whisky Y nuestro amigo Mozzi Tiene un problema de Hidratación, vamos a decirlo así Vale, gente Lo que tardamos en encontrar es su chibi Porque tengo un total de 515 amuletos Y la verdad es que no lo ponen por orden Caramelo, si está por orden Sí, está por orden de legendario, clases y tal Pero Ah, pues mira, lo he encontrado Madre mía, qué fácil Caramelo, eres un llorón Gracias Mira qué chulo El tío Parece ahí un poco a... No me acuerdo Nicole... No, Nicole no Jack Nicholson Del resplandor gente Que no me acordaba Me ha hecho por aquí un chibadillo Un pajarillo Así que nada Después de haber visto todo esto Vamos a ir a ver Bueno, a verlo en partida, ¿no? La verdad es que como tal está bastante guay Sí que es cierto que me da un poco de cosilla, ¿no? Que sea un personaje como este El que tenga élite Y no sea ni montaña Ni castle Quien lo tenga, ¿no? Porque bueno, vamos a verlo justo por aquí Que bueno, de repente Hostia, queda muy guapa la plantilla, ¿eh? Gente, está muy chula Como veis Todos por aquí tienen élite Menos castle Vale, de repente Pumba, salta este Por toda la cara Bueno, aquí a Maverick Y bueno, bueno, y a Kali Pero bueno, muy de locos Gente, ahora sí que sí Vamos a la partida Mi gente Vamos a la partida He ido un poquito a paraguas, ¿verdad? Que tenía mucha sed Y en fin Vamos a hablar un poquito de este élite De por qué este Bueno, por qué tiene este Bueno, esta característica, ¿no? Me va a coger emoción Oh, qué guapo está, en verdad, ¿eh? Mola mucho, gente Mola bastante Vale, esto por aquí Y esto también por aquí A ver si se hace en grande Ahí está Para el título Digo, para la miniatura Vale, pues A ver, como tal Vale, el élite A ver, el arma Uh, mola bastante A ver si me puedo quitar todo Le voy a enseñar todo el tema De la interfaz Para que se vea todo limpiamente Está bastante guay, ¿eh? Perdón, no se lo he puesto A la secundaria, ¿verdad? No sé si tiene Yo creo que sí No se lo he puesto Luego si no lo veremos Aunque bueno, el título Seguramente se va a olvidar Vale, pero bueno Mirad los guantes A ver qué ponen los guantes Ah, ponen letras los guantes Pero no sé qué ponen exactamente A ver No sé qué pone, la verdad A ver esta Uy, mira qué guay también Esto está cambiado, ¿eh? Hola A ver, esto Ay, esto está de otro color, ¿eh? Qué guay Qué chulo Mira Pone como un símbolo Algo aquí en la máquina, ¿no? Ay, por aquí ¿Por qué viene? Que mata Chujito, por aquí Vienen los enemigos Gente, hoy me he ido a andar Once kilómetros Y además me dirás Bueno, que al menos Está bastante bien Ya, pero es que me he ido Con todo el solado Tú, a cinco de la tarde Como un titán, ¿eh? Madre mía A mitad de camino he dicho Buf, me pasa mi cabeza un poco de calor Ay, ha muerto, sí Qué guapo, que no salga aquí Absolutamente nada Del tema interfaz Mola mucho Bueno, ¿dónde estáis? Tiene que haber que estar por aquí, ¿eh? Pero no vienen Así que vamos para allá Qué guapo, gente El tema de que no se ve nada, ¿eh? Nunca lo he hecho así Y se ve muy limpio Por esto Me preguntaréis Carmelo, ¿por qué tiene un traje de... De bombero? Pues a ver, os lo explico En Australia hay muchos incendios Sí, me imagino que será por eso La verdad No, es que si no, no No encuentro mucha lógica Sinceramente Qué guapo, tú que se muera Si imagínate esto En multijugador, gente Que no sepas cuándo muere, ¿eh? No va a venir, ¿verdad? No, no va a venir Pues lo dicho Me imagino que será por eso, ¿vale? Porque en Australia hay muchos incendios De hecho hay bastantes Y mira, como curiosidad Australia es de los sitios más peligrosos En cuanto a fauna Tío, ¿cuántos quedan? Que aquí no viene el dato ¿Ahora? Ahora sí, ¿vale? Que Australia es uno de los países Mira, de hecho lo tenemos aquí, ¿vale? Más peligrosos en cuanto a fauna Literalmente Todo te mata, ¿vale? Plantas Animales La tempera Todo, todo, todo Es una locura La verdad es que Como tal Sería muy guapo ir a Australia Sinceramente me molería ir a Australia Pero No sé Con calma, ¿no? Porque también Hay las especies más peligrosas De todo está allí También es cierto que en Latinoamérica También hay cosillas, ¿vale? El tema de insectos O serpientes súper peligrosas Pero allí en Australia Se la rifan, ¿eh? De hecho hace un tiempo Creo que fue cuando fui a Valencia Y conocí a un taxista Que, bueno La verdad es que Otra cosa no sé Pero a los taxistas Les gusta mucho hablar La verdad Al menos a ese Y me estuvo comentando Que él se hubiera querido ir a Australia A Serquia Menero A Australia Y digo, joder Y yo se decía Digo, no te da miedo Por todo lo que puede haber allí De, coño Que te atacan los canguros, ¿eh? Que parece mentira Pero los canguros Tienen una pezuña Que parecen velociractores Que yo no lo sabía Que los canguros Eran tan Tan peligrosos Hasta que vi Un vídeo, ¿no? De qué pasaría Si un hombre se enfrentara A un canguro ¿Vale? Porque hubo un meme Esto de Si en Australia Hay no sé cuántos millones De canguros Y se enfrentan a Uruguay Cada uruguayo Tendrá que matar A no sé cuántos canguros Literalmente digo Bah, un canguro Es un cacho de mierda Literalmente Una pezuña Que parecen velociractores Tú Qué miedo Lo peor de eso Ya no son los que te meten Ese zarapazo Sino que encima Pegan patadas Puños Vamos, que están entrenados Para el combate Saben lo que van, ¿eh? Eh, vienen por aquí Pues han hiberto por aquí No Antes voy a quitar el mente Porque no es un culo La verdad Está muy guay Lo que tú quieras Pero Ah, claro Es que igual lo he roto De hecho Igual lo he matado ¿Verdad? Ahora sí Vale, ahora sí Let's go Creo que son unas cuatro rondas O cosas así, ¿eh? Vale, llevamos tres Vale O sea, la segunda Tercera Vale, si me acuerdo Que la verdad es que Tengo bastantes ganas De ver la animación de élite Luego veremos en la pistola ¿Vale? A ver cómo queda y tal El Otra cosa no sé Pero los chivis están muy guapos, ¿eh? Estos que están haciendo últimamente Molan mucho Por cierto Otra cosa que quiero comentar Que de hecho me lo ha comentado Que era ese pequeño pajarito Que antes me ha archivado una cosa Era que Que Bikini se está quejando De algo Y además algo bastante importante Porque por lo visto El diseño de la última skin De Darcero Que de hecho la compramos nosotros ¿Vale? Para el arma de Nomás y tal Para el arma de Nomás y Llana Que la hizo Darcero Tal y cual Pues por lo visto Bikini se ha quejado Porque ese diseño No lo ha hecho Darcero Sino que ese diseño Lo ha robado de una persona ¿Vale? Según dice Bikini ¿Vale? Y él está molesto Por el hecho de que no No le piden perdón ¿Sabes? Ni le dan créditos a esa persona ¿Sabes? Es como si yo ahora mismo Hago un dibujo súper guapo Yo ahora mismo hago esto ¿Vale? En mi casa Y viene un equipo Y me lo roba Y lo pone en una skin Y gana dinero de ellos Porque encima Estas skins que Para que solo lo sepáis Dan cierto porcentaje A los equipos ¿Vale? O sea de eso que compramos Dan cierto porcentaje Vaya Y se estuvo quejando Justo de eso ¡Ah Dios santo! Esto es más peligroso Que Australia ¡Corre amigo! ¡Corre Pepe! No hay nadie Vámonos Chujito Así que bueno Seguramente mañana Traigo un vídeo Hablando sobre ello ¿Vale? Porque no sé Nada más Es lo primero que he visto Así un poco por encima Oye claro Eh ¿Veis a la cabeza? Ua no veo nada Estoy hiper empanado Enemigos recientes Por favor que no se bugueen Que no se vayan por ahí fuera Con muchas veces Que se buguean Y se quedan escondidos En este caso no De hecho seguramente Lo traiga ¿Vale? Ese vídeo y tal De por qué Ha podido pasar Porque hostia Digo a mi A mi me lo cuenta Y digo tío Que raro ¿No? Pero si le dice bikini y tal Que además bikini es una persona Súper Súper No sé cómo llamarlo ¿Vale? Pero súper Vamos a decirlo pulcra ¿Vale? Que no se moja con nada A no ser que sepa Que tiene razón en ese sentido ¿Sabes? En plan que siempre Que solo va a hablar Si sabe que tiene razón en ese sentido Pues me ha más extrañado tío Digo en plan tío Las skins están súper guapas No sé qué Y de repente ves eso En plan hostia Que extraño ¿No? Por todo Ahora que me he acordado de sapo Y sapo me ha acordado No sé Me ha recordado también a Australia Y a Australia Me ha recordado otra cosa Que quería decir Es que en Australia Que también sé cosillas de Australia Porque ahí como que se desarrolla Una de mis series favoritas ¿No? Que es la serie de perdidos Que en verdad Se supone que se desarrolla En una isla De no sé dónde Súper tal Pero bueno Se desarrolla también en Hawái Pero vienen desde Australia ¿Vale? Todos Desde Sydney Australia y todas esas vainas Y no sé Pues me gustó En su momento Me puse a buscar cosillas de Australia Y vi que era uno de los países Más peligrosos de Pues del mundo Madre mía Lo que viene aquí Corre Ah Ah Bueno quiero morir Lo que viene aquí Toma tantito Vaya perdón No mata a nadie Hostia Si te balas tú Y las balas A palera No va a tiempo No va a tiempo Me quedan cinco Gente No Me van a matar Están por aquí Vale Que no quiero morir Gente Que estoy súper reventado De hecho Estaba tirada en la cama Y me ha dicho Pablo Oye caramelo Ha sido un normal Y te digo No me digas Hostias Amigo Antonio Ahora sí Es lo más coñazo De este juego Al menos De este modo Let's go Estamos ready Gente Vale Vamos a ver La animación final Que te digo Seguramente la vi Porque se filtró Hace cosas Tres semanas Un mes Pero No me acuerdo Ahora mismo Y además estaba Sin nada Vaya De hecho Voy a quitarme la cámara Un segundillo Seguramente no me la quite Porque no me voy a acordar De esto Bueno no hace falta Le doy para aquí A ver Hala Que guay Hostias Que guapo Como mola Pues mira Es como si te queja Que hará a ti Es como La cuarta pared Como se dice O es la quinta La cuarta Es como la cuarta pared Como que Bueno Pues eso La gente que no lo sepa La cuarta pared es como Lo que tú estás viendo En muchas películas se hace Y bueno Hablando ahora de esta vaina Vamos a ver la pistola A ver si le puedo poner Camuflaje Hay películas Es lo que le hacen Vale Que digamos Que como que pasan A la cuarta pared Y como que tú eres Parte de la película Vale Como en este caso Vaya Que se te pone aquí En plan que guay Vale Les voy a ponerlo Por aquí Donde estás Mosi Está chulo En general me gusta bastante Si que es cierto Que igual no me gusta Como ya he comentado El tema de que Se le hayan sacado A este personaje Vale Y no antes A casa en la montaña Que están un poco abandonados Pero mira esto guapo Hecho en Switzerland Suiza gente Pues la verdad Que coño hace esto de Suiza La verdad No tiene mucho sentido O eso creo De donde es este personaje No lo sé la verdad No he puesto ningún accesorio Para él ¿Verdad? No Una pena Pero bueno Hubiera estado guay Que a partir de ahora Que todos los ETs Te hubieran Su esto Digamos como Su accesorio de arma Porque coño Está bastante guay Ya que lo pagas para eso A ver Pues si Está muy guapa Está muy guapo El camuflaje este Mi gente Un placer Y nada Si queréis saber más Sobre el tema de la cuarta pared Pues lo buscáis Hay películas muy chulas Que como que te meten Por así decirlo Este vídeo es abierto De 4.000 likes Y mañana hay sorteo Para suscriptores En Twitch De un mando personalizado De 150 euros de valor Adiós ¡Gracias!